Uno era como que, oh my God, me dio COVID, yo me sentía como un walking dead. Claro. O sea, como una persona que nadie quería estar conmigo, nadie se me iba a volver a acercar nunca. O sea, una cosa, sí se siente uno como marcado. Pero yo creo que ya ahora como que lo hemos hecho mal. Ok, vamos a suponer que de momento mañana descubre un científico que si tú tomas tres cucharadas de sal y te las bajas con A-Story, se te va. Y de momento el mundo completo se le va. ¿Dónde te gustaría hacer conciertos? Real, yo quiero hacer un concierto donde sea que sea en vivo y en directo, pero yo estoy loca por ir a Europa. En especial, no sé, me sueño una fiesta súper loca en Ibiza. ¿De verdad? Yo estuve en Ibiza, mira, yo nunca en mi vida había ido a un party de electrónica. Los mejores del mundo. O sea, real, yo creo que yo estuve, yo estuve en una fiesta por ahí de tres días, sin parar. O sea, literal, una fiesta por ahí de tres días sin parar, que sabes qué, yo creo que eso es lo que en este momento estoy tratando. Sí, hace falta. Sí, hace falta. Ven acá, tú sabes qué, tú estabas hablando con un mini experto en ese tipo, sabes, ese fue mi vida como por cuatro años de mi juventud. Yo era bien fiebre del drum and bass y de la música electrónica, yo iba mucho a esos parties y la pasaba cabrón. Y definitivamente que a mí me hace falta también un jangueo de esos. Eso, ¿te gustaría ir a Europa? Yo me imagino que tú has viajado... Yo me imagino que tú学es el mosca. Yo te valen que yo siento. Yo me imagino que tú que te va a beber más allá de la música.